Bienvenidos a mi Mahun, ella es Inesita, él es Bala, ella es coreana, él es mexicano. Las esposas coreanas somos un poquitito exigentes. Por eso el tema de hoy es como tomar fotos como les gustan a las coreanas. No nos soy tan exigente. Esos osos. El paso número uno es activar la cuadrícula de tu celular. Esto es muy importante porque ayuda como guía visual de cómo tomar las fotos. Ya está activado. Ahora lo primero es si planeas tomar una foto de cuerpo completo, es muy importante alejarse de la persona, de dos pasos y medio a tres pasos amplios. Depende ahora sí que tu estatura. En mi caso fueron tres pasos. Vamos a alejarnos tres pasos. Uno, dos, tres. Ahora, la cuadrícula es importante porque necesitamos centrar a la persona. En particular, de mínimo la cabeza. O si se puede, la cabeza a la cintura. Veamos, aquí ya está centrado, pero esto no es todo. Por ejemplo, veamos, este es un caso en el que no está centrada la persona en la cuadrícula central. Aquí le estoy cortando la cabeza con la cuadrícula. Y ahora la estoy cortando la cabeza con la cuadrícula de abajo. Ambas fotos se ven muy mal. Ahora, ¿qué pasa si tomas bien una cuadrícula? No queda tan bonita la foto porque todavía hay mucho espacio entre los pies y el final de la foto. Por eso es importante inclinar el celular, pero mantener la persona centrada, sin cortar los pies. ¿Cómo logras esto? Porque obviamente si lo tienes a la altura de tus ojos, pues está muy canijo. Entonces, bajas el celular un poco hacia tu cintura. Pero para que puedas ver bien la foto y la iluminación, es más fácil simplemente inclinarse. Como lo hacen muchos asiáticos. Así puedes inclinar el celular. De la cintura a la cabeza sigue estando centrado. Y no queda mucho espacio entre los pies y el final de la foto. Ahora, datos importantes a considerar en el caso de que se vea un horizonte de fondo. Es el evitar que ese horizonte le corte la cabeza o la cintura a la persona. Y ya con estos tips básicos, ya solo tienes que jugar con las fotos. Es importante siempre fijarte en las guías de la cuadrícula. Hay mucho viento ahorita. Vengan a ver las fotos. A ver, ¿qué tal las preguntas? Pueden ver que en la foto que tomo sin fijarse en la cuadrícula, que me veo más chaparrita y llenita. En cambio, en la foto que sí centró la cabeza a la cintura, pueden ver que me veo con mejor proporción. En el segundo ejemplo, pueden ver cómo me cortó justo en el tobillo. Y eso hace que la foto se vea inestable. Para tomar la foto del lado derecho, Balam inclinó el celular. Y el resultado es que me veo con piernas más largas y más altas y más delgadas. Incluso que la foto del primer ejemplo. La última foto es el ejemplo que yo le tomé a Balam. Sí se ve mucho la diferencia, ¿no? Maonis, esperamos que les sea útil este contenido para que se tomen fotos bonitas como las coreanas. Y si quieren más tips de fotos, comentamos. También no olvides darnos like y suscribirte. ¡Añáan!